El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Aunque la idea de la televisión interactiva no es reemplazar la navegación en Internet por PC, esta sí le apuesta a otra forma de interactuar con la pantalla. Y aunque ambos mercados son diferentes, lo que busca la televisión interactiva es poner al alcance de los usuarios otras alternativas. Hoy, Juan David Orozco, especialista en temas audiovisuales, hace un acercamiento más amplio. Algo con la televisión interactiva es que hay distintos niveles de interactividad. Entonces hay unos básicos en donde no se necesitan unos dispositivos externos a la televisión y la televisión no tiene que estar dentro de la plataforma digital, ni tener un set-top box, ni tener un operador de cable para que haya interactividad. Y es a la que estamos, de cierta manera, por la televisión abierta, acostumbrados. Y es que la gente llama por teléfono y da opiniones. La gente marca me gusta en Facebook, pone comentarios a través de Twitter o de otras redes sociales y escribe cartas y digamos que es una dinámica natural y a la cual estamos acostumbrados, pero que la nueva, y de pronto decir nueva tecnología ya es viejo porque es una tecnología que tiene sus años, digamos que las nuevas aplicaciones a la tecnología permiten con la televisión interactiva que el usuario tome decisiones en ese mismo momento y que no tenga que pasar por otros instrumentos como redes sociales, como teléfono, como cartas, como correos electrónicos para ejercitar una acción que construye el mismo contenido audiovisual. Nosotros en materia tecnológica, y no porque no contemos con los recursos o con los dispositivos, sino porque simplemente la plataforma no está funcionando, estamos rezagados, ¿cierto?, frente a lo que se hace en Estados Unidos o a Europa y muchos, muchísimo más frente a Asia en cuanto a televisión interactiva. Pero siento que desde nuestras costumbres de consumo audiovisual podríamos tener muchísimas mayores posibilidades en los canales locales, regionales y los canales que hacen parte como de las redes de los operadores de cable para potenciar actividades de interacción, porque nuestros televidentes son más interactivos que el televidente norteamericano, que el televidente europeo. Aquí hay más llamadas telefónicas, aquí hay más interacción vía redes sociales, aquí hay más personas que quieren estar en un panel, por ejemplo, participando y ofreciendo su opinión. Entonces, si contáramos con mayores herramientas desde la tecnología para integrar la participación de la gente dentro de los programas, sin duda esta de manera natural se daría. Estoy completamente seguro que si ya tuviéramos implementada la televisión digital terrestre y a través de los set-top box la gente pudiera votar, por ejemplo, para escoger un presentador o una presentadora, para elegir un personaje de reality que continúe o no, obviamente había que descubrir una vinculación económica, porque eso sostiene los realities, las llamadas telefónicas, seguramente se daría de muy alta manera. Sin embargo, creo que hay oportunidades en la televisión local y regional y sobre todo en la televisión pública que necesita tener espacios en donde la gente sea escuchada y su opinión cuente para la construcción de los contenidos y es tratar de integrar un poco más una red social como Twitter, por ejemplo, dentro de la misma producción del contenido. A veces se está limitando esa construcción con Twitter, que es gráfico además, se está limitando a la lectura por parte de presentadores, por ejemplo, y digamos que eso hace parte de una televisión que es previa, como pasaba con las llamadas. Yo creo que la televisión nuestra tiene la oportunidad ahora de aprovechar que la gente aquí le gusta participar, le gusta opinar, le gusta construir y utilizar las herramientas que ya tenemos, que no hacen parte de la TDT, pero que ya tenemos, como las redes sociales, como la misma llamada telefónica, como las videollamadas también, para generar un elemento mayor de construcción. En última, la interactividad lo que tiene que buscar a nivel mundial es una incidencia real en participación del televidente en los contenidos y eso casi no se da por fuera de nuestro entorno latinoamericano y creo que Colombia tiene una gran fortaleza que tendría que aprovecharse y de hecho Colombia diciendo Antioquia más, porque un poco la naturaleza de cómo somos los países de estar conversando, de estar hablando, de estar opinando para potenciar la participación de la gente en los contenidos, que es una interactividad que podría pasar, como de hecho pasa, por programas como este, por foros, por encuentros, antes de que la tecnología realmente nos lo permita. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.com y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!